Chacarobito, bongada, guau Por querer te caes Mamá me lo dijo una vez Que yo no te cantes Y ahora me dice Todo bien Que te escuchaste Tonta Lo que quieres, lo que quieres, lo que quieres Trabajando Tonta Recuerdas lo que te llamo tu monita Bajo negra va tu pieza Tonta Ya no aguanto Ya no aguanto No me pasa tanto Por querer te llamo tanto Mamá me lo dijo una vez Que yo no te cantes Y ahora me dice Todo bien Que te escuchaste Tonta Tonta Lo que quieres, lo que quieres Lo que quieres, lo que quieres Si me tienes que matarte Tonta Tonta Y ahora me llamo tu monita Y con un santo yo lo llamo la guando, llamo la guando Esto me pasa tanto, por querer me canso Mamá me lo dijo una vez que cuando te canté Y ahora vi que sí estuvo bien, yo tengo que ser Tonta, ¿no me quieres quitar y te quieras? ¿Tú quieres quitar y te quieres que no me canso? Tonta, tonta, me thingos la derecha No se ponen el trabajo, no se ponen el trabajo ¡Toma! ¡Es un ciclo! ¡No me hago mal vueltos! ¡No me hago mal vueltos! ¡Toma! 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 ¡Mamá! ¡Me lo dejó una vez! ¡Que no lo picaste! ¡Y ahora bien! ¡Se tuvo bien! ¡Que me buscaste! ¡Toma! ¡Para la bomba! ¡Toma! 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 ¡Toma!